Hola, Pera, buenas tardes. Hola, Diana, buenas tardes. Bueno, hoy estoy aquí con Pera y, bueno, nuestra idea hoy es un poco transmitir algunas reflexiones muy oportunas para estos momentos que estamos viviendo ya a nivel mundial, lamentablemente, y, bueno, esto ha llevado a muchos países a tomar algunas medidas, ¿no?, como la cuarentena y todo esto, estas palabras que hasta hace poco no eran habituales en nuestra vida, se han vuelto muy típicas, ¿no? Y, bueno, nada, Pera, para empezar, quisiera que me dijeras un poco, o para las personas que nos van a ver, ¿no?, hicieras una pequeña presentación. Bueno, yo me llamo Pera Puch y hasta hace cuatro años yo era comercial, yo era un representante que vendía material deportivo por toda Cataluña y parte de España. Y, bueno, me diagnosticaron una hepatitis B hace un tiempo que se me complicó cuando yo tenía sobre los 50 años, hace de eso, pues, cinco, y me hizo cambiar toda mi vida. Tuve que dejar de trabajar, se complicó la enfermedad y me provocó que me tuvieran que hacer un trasplante de hígado. Fueron investigando y, además, tengo un problema de tiroides. Pero, bueno, estamos aquí, estamos luchando y adaptándonos a la nueva situación. Y, bueno, pues, a eso me dedico ahora, ¿no?, a explicar un poco mi experiencia, a colaborar la gente que saquen algo positivo de lo que yo he aprendido. Y ahí estamos luchando e intentando subsistir en esta vida. Genial, Pera, genial. O sea, al final, lo que todos intentamos, ¿no?, seguir creciendo, seguir creciendo como personas, ¿no? Vale, pues, a ver si te pasa. Claro, al final, sí, al final la vida, la vida es lo que te propone, pero muy importante es como te la tomas tú, ¿no?, que puedes sacar de positivo de los envíes que te propone la vida, ¿no? La interpretación que haces de eso que va pasando, ¿verdad? Vale, pues, a ver, si te parece, vamos. Comentando un poco algunos puntos que estuvimos hablando antes, preparando un poco esta conversación, ¿no? Y, bueno, si te parece, empezamos con esto que me comentabas un poco esta, qué visión podemos adoptar ante situaciones difíciles y, bueno, como ejemplo, pues, la que estamos ahora mismo transitando, ¿no? Claro. De entrada, nosotros pensamos que tenemos una coraza que nos va a permitir estar fuera del problema, que a nosotros no nos va a afectar porque nosotros tenemos una zona de confort que nos permite vivir cómodamente y sortear cómodamente todas las situaciones. Nosotros nos negamos, a mí no me va a pasar. Es el típico ejemplo cuando somos niños y nos desplazamos de vacaciones que nuestras madres nos dicen, mira, allí han tenido un accidente, qué pena. O, y a nosotros no nos pasa nunca. Y desconocemos y que nosotros, en un futuro, seremos aquella familia que ha tenido el accidente o que ha pinchado la rueda. Es decir, primero tenemos, primero negamos, pero luego tenemos que aceptar la situación. Nosotros no somos especiales cuando, y además en el caso este del coronavirus, cuando tenemos las experiencias, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Corea, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Entonces, primero lo niegas, pero luego no queda más que aceptarlo. Y una vez que lo has aceptado, que eso es importantísimo, aceptar que nos va a pasar a nosotros, que la realidad que nosotros vamos a tener es esta, aunque no la queramos nosotros, lo único que podemos hacer es adaptarnos a esta nueva situación. Si no, fracasaremos. Claro, esta aceptación la conseguimos por medio de cambiar un poco, ¿no? El chip. Claro. Y bueno, a ver, quisiera retomar esto que decías al principio, ¿no? De que a veces vemos cosas como que, uy, eso no me va a pasar a mí, eso no va conmigo, ¿no? Y en cierta forma, esta situación que estamos viviendo es un ejemplo. El coronavirus es un ejemplo muy claro, ¿no? A ver, yo no sé si tú recuerdas cuando salieron las primeras noticias en China, que habían aislado la ciudad donde estaba el coronavirus. Desde luego, cuando a mí me pasó, vi esta noticia y me sorprendió. Pero no pasó de ahí, fue como que, ah, vale, y me fui a hacer mi vida, ¿sabes? O sea, lo vi como muy lejano. Claro, claro. Además, ¿sabes qué nos pasa? ¿Sabes qué nos pasa? Que yo lo llamo el efecto PlayStation. Cuando tú estás en casa y ves los chiquillos, los chavales como juegan, están jugando y conducen un coche de la PlayStation y se chocan, no pasa nada. Apretan la tecla X y tienen una pantalla nueva. Vuelven a jugar. Es decir, vemos la televisión y todo eso está lejos y ajeno a nosotros. Incluso, si no nos interesa, cambiamos el canal. Correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ahora hemos intentado cambiar de canal. Hemos intentado apretar la tecla de la X o hacer fácil control, add y suprimir. Y hemos pensado que de esa manera el problema no nos llegaría. Y el problema nos ha llegado. Por eso el colapso de Italia, por eso el colapso de España y el que vendrá en Francia y en Inglaterra. Porque pensábamos que con nosotros no iba. Porque estaba lejos, porque era China y porque nosotros íbamos en aquella dirección de la carretera. Y los que habían tenido el accidente era otra familia. En este caso, otro país. Correcto, correcto. Bueno, aquí, no sé, tú me comentaste, preparando un poco esta conversación, ¿no? De una analogía que hacías a nivel personal, ¿no? En tu caso, ¿no? Que tuviste que hacer unos cambios, ¿no? Cuando apareció la enfermedad. Claro. O sea, me parece muy interesante si puedes explicárnoslo. Sí. Y yo, en la enfermedad de la hepatitis B, primero has de tener unos anticuerpos que te provocan enfermedad y están latentes en tu sangre. Con lo cual puedes hacer una vida normal, una vida prácticamente normal, sin beber, sin fumar, ya sana, con una vida correcta. Y luego llega un punto en que te desarrolla la enfermedad y te ataca el hígado, ¿vale? En ese punto que se desarrolla la enfermedad, es en ese momento, a mí mis amigos del Club Esportivo Mediterráneo me regalaron la inscripción para la maratón de Barcelona. Estamos hablando del año de correrla en marzo del 2015. Me regalan la maratón, la inscripción, era para correrla el 16, porque mi cumpleaños era agosto del 15. Y me regalan la maratón y se me desarrolla la enfermedad, con lo cual yo no puedo hacerla. Bueno, a mí me gusta el atletismo, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho la maratón y me gusta mucho, pues eso, el ambiente deportivo que lleva estos eventos. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no puedo correrla, tengo de intentar juntar todas esas cosas y adaptarlas a mi nueva posibilidad. ¿Yo qué puedo hacer? Pues es estar de pie, en una posición muy conservadora, porque todavía no me han trasplantado y tengo la enfermedad activa. Y intentar poner en valor, sacar algo positivo de eso. Entonces, bueno, pues me moví, conocí a gente y al final resultó que estoy, de hecho, una vez me han trasplantado, continúo haciéndolos, porque es muy enriquecedor. Estoy en el habituallamiento de la maratón, dando agua y asistiendo a todos los corredores de la maratón, desde el primero hasta el último. Desde la élite que va a hacer marca hasta la persona que llega a la última y entonces cerramos el habituallamiento del kilómetro 10 de la maratón de Barcelona. Y yo estoy ahí y hago la maratón. No corro la maratón, cierto, pero me adapto y pongo en valor lo que tengo. La posibilidad de hacer algo por la maratón, que en definitiva también es un triunfo para mí, ¿no? Y estoy en la maratón y hago mi maratón. Y es poner en valor lo que tengo. Que eso enlaza un poquito, Diana, y igual hablo más de lo que... No, no, cuéntame, cuéntame, que me parece súper interesante. Cuéntame. Que se trata, la gracia, la gracia es nuestras capacidades y nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestro objetivo final. Nuestra capacidad y nuestro objetivo final tienen que estar muy juntos. Nuestros objetivos tienen que ser alcanzables. Porque si hay mucha distancia entre lo que nosotros nos gustaría hacer y lo que nosotros podemos hacer, nos genera frustración. Vale, o sea, como diciéndolo en otras palabras, ser unos objetivos realistas, ¿no? Que se ajusten a nuestras capacidades, a nuestros recursos, ¿no? De ese momento. Claro, claro. Y esa inteligencia, esa adaptación a la nueva realidad es lo que te hace, lo que te ayuda a ser feliz. Porque si en este momento que estamos recluidos, si en este momento que nosotros tenemos que estar en casa, yo llevo, bueno, 15 días, en Italia ya llevan tres semanas de reclusión, si nosotros estamos todo el día quejándonos y todo el día poniendo nuestra realidad como algo malo, como algo perjudicial para nosotros, porque no nos deja conseguir nuestros objetivos, nos frustraremos. Generará desánimo, generará tristeza, generará... Y el éxito, el éxito es ese. El éxito es ese. Es adaptarte a la nueva realidad. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir crear unos nuevos objetivos, ¿no? Que nos cuesta. Esto cuesta mucho, ¿no? Sí, 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 pero es que no nos queda otra. Porque yo puedo... Yo... Si mi ilusión es salir a correr 5 kilómetros, 10, 15, los que sean a la calle, y no puedo hacerlo... A ver, es hasta un tema de egoísmo personal, ¿no? Es decir, vamos a luchar las batallas que podamos ganar. Es que no puedes entrar en conflicto con la realidad, porque ya... Entonces, tú entras en conflicto con el mundo, con tu día a día. No puedes... Por mucho que tú quieras, hay cosas que no puedes hacerlas. Pero sí que puedes hacer gilmes en casa. Sí que puedes... Pues... Infinidad de cosas. Hay clases online, hay cantidad de plataformas que te están abriendo conceptos y abriendo posibilidades de obras de teatro, de lectura, de conciertos online, de... Y además ahora con la tecnología hay muchas posibilidades. Es cierto que no podremos salir y hacer una media maratón. Es cierto que no podré abrazar a mis familiares, a mis amigos, a todo mi entorno. Es cierto, pero ya lo haré. Ya lo haré. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso. Y ahora adaptarnos a estos 15 días, a estas 3 semanas que tenemos que estar confinados en casa, que nos provoca enfado, nos provoca tristeza, nos provoca depresión, pero tenemos que aceptarlo y al final nos llevará al éxito. Nos llevará al éxito. Y el éxito, ¿cuál es? Pues para mí es pasar el confinamiento y poder abrazar al vecino de enfrente que está dando palmas esta noche. Sí, sí. Claro. Y vivirla. Y vivirla. Y poner en valor el día a día. Poner en valor el minuto, el tiempo ese que no teníamos. Porque el estrés, la velocidad, el atasco en las carreteras, el día a día que se nos llevaba, ese tiempo que no lo teníamos, que lo podamos tener ahora. Y volver a releer aquella novela y volver a escuchar aquel disco y perder el tiempo hablando con gente y valorando y gozando del momento. Porque es que si no, te vas a generar una frustración que no vas a poder subsistir. Sí, sí. Encierra la idea está de disfrutar el proceso, ¿no? Disfrutar cada paso. Cada paso. Incluso los que no nos gusten tanto, hay que también sacarle la parte buena de eso. Porque es que si no paso esa parte, no llegaré a la otra, ¿no? O sea, hay que pasarlas. Claro. Y además entiendo que es bonito. Es bonito disfrutar del objetivo final. Pero, pues mira, mientras haces en pastel y el objetivo final es comértelo y ver lo bueno que te ha salido o, pues es el proceso de la generación, de estar con tu hijo y poner música y aprender de su música y aprender y tú enseñarle tu música y colaborar y compartir y en ese proceso ganar, absorber y consolidar conocimientos y al fin y al cabo disfrutar de esos momentos de la vida para que al final se valore todo el proceso y nos demos cuenta que en todo hay cosas positivas e importantes. O sea, al final lo que podemos ver es que en todo, o sea, como en cada situación hay una oportunidad, ¿no? Ver una oportunidad de hacer algo que antes no podía ser, ¿no? Claro. Es un poco ver esa otra cara, ¿no? Sí, sí, yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así porque al final, si algo tenemos es tiempo, capacidad de reflexión y necesidad de aprendizaje, ¿no? Porque todo, al final, todo son bretes y situaciones que te da la vida, ¿no? Y te dice, bueno, y cuando salgamos, dentro de, espero que poco tiempo, habremos cambiado y seguro que habremos mejorado, seguro que seremos mejores porque habremos tenido tiempo para profundizar más en las cosas, para profundizar más en las cosas que nos gustan y aprender de las que no nos gustan y por qué no nos gustan. Y eso nos lo dará el tiempo. El tiempo y, ya te digo, valorar y situar y saber estar en el momento que te ha tocado vivir. Espera, aquí quisiera que me hablaras un poquito de esta frase que me pareció muy interesante, que me dijiste en la preparación, esta de reafirmar nuestro yo, ¿no? Claro. Esto de, voy a darlo todo. Claro. O sea, yo podría ganar o perder, pero no será porque yo no he hecho todo lo posible para ganar. Que no me quede nada. Que no me quede nada. Darlo todo. Como siempre en la vida, ¿no? Tú tienes que tener, tú eres lo que eres y lo gestionas, pero si esto es, esta situación que estamos viviendo ahora, no decaer, o sea, si yo pierdo, que sea porque son mejores que yo, pero no porque yo no he hecho todo lo posible porque esta situación me haya ganado a mí. Que no sea por mí. Claro, claro, claro. ¿Yo qué puedo hacer contra el coronavirus? Ser lógico en mi discurso, aprovisionarme de víveres, aprovisionarme de mis medicamentos e intentar tener mi cabeza fría. Si la situación ha cambiado y yo no puedo salir, pues no salgo. Eso es todo lo que puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo? No salir, vale. Pero si me lo tomo a broma y salgo y voy a ver a mis amiguetes y monto una fiesta, una rave en el terrao, de casa y tal. No, 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 no. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Pues eso lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Para no cometer errores. Si yo caigo enfermo, que sea porque tenga que caer enfermo, no porque yo haya sido negligente en la cuarentena o porque no haya sido suficientemente escrupuloso en la manera de gestionar mi día a día. O sea, ganar, en definitiva, es un reto. Es llegar al último día de confinamiento fuerte, sano, sano de cabeza y sano físicamente y con unas ilusiones renovadas, ¿no? ¿Sabes qué nos pasa, Diana? Nosotros, yo tengo, yo nací en el 65, en el baby boom, aquí en España, y siempre nos han educado a mirar adelante. Siempre, a todo el mundo también, siempre nos han enseñado a ganar, a ser el primero, a tener una cualificación alta. A perder no te enseña nunca a nadie. Ya. Y hay partidos que los perderás seguro. Ya. Y para eso también tenemos que prepararnos y aprender. Hay que aprender a ganar y a respetar al que pierde porque tú también serás perdedor. Y a eso no nos enseñan. Tenemos la cabeza y nuestros conocimientos preparados para un paso más. A ver si llego a algún lado. Esta competitividad, ¿no? Siempre. Sí, pero no es con... Ya, pero muchas veces nos perjudica, ¿eh? Sí, sí, pero en sentido negativo. Por eso entiendo el matiz que estás expresándome ahora mismo. Sí, sí. O sea, como que solo pensamos en ir el primero, el... Ya está, ¿no? Pero resulta que en la vida no siempre es así. Claro, pero esto va bien, ¿eh? Porque esto del coronavirus ¡pam! te ha hecho parar, ¿eh? Te ha hecho parar. Vaya, te ha hecho parar. Todo lo que hasta ahora era bueno, todo lo que hasta ahora era bueno, ahora no puedo jugarlo. Mis bazas, las cartas que yo tenía, mi deportivo rápido, mi gran habilidad en... qué sé yo, ahora muchas veces no te sirven. No te sirven. Y entonces te tienes que reestructurar, te tienes que resituar y decir, hostia, también tenemos que saber perder. Y a eso no nos enseña. No, no. Lamentablemente te encuentras con ello de frente ahí en la vida, ¿no? Bueno, pero... Pues nada, me parece muy interesante todas estas reflexiones y bueno, aquí también queríamos dar un poco esta visión, ¿no? De esto que titulabas tú siempre sale el sol, ¿no? Siempre, siempre sale el sol. O cuando llueve, ¿no? Cuando está lloviendo dices, ostras, está lloviendo. Sí, bueno, pero parará de llover y saldrá el sol y el pasto será más verde y los árboles y tal, y tal, y tal. Y si no tenemos pasto que vivimos en una ciudad de asfalto, pues habrá limpiado las calles y se habrá quitado de la contaminación siempre sale el sol y ganaremos, ¿eh? Y podremos volver a salir a casa, a la calle y podremos volver a salir a correr y podremos volver a ir a hacer fiestas. Es cuestión de tiempo y es cuestión de, bueno, pues vivir este momento que nos ha tocado vivir con la máxima higiene mental, ¿no? Que nos permita asentar nuestros conocimientos y nuestras neuronas a la nueva realidad y a partir de ahí creceremos y yo pienso que, lamentablemente, se quedará mucha gente por el camino, esperemos que poca, pero los que puedan salir adelante saldrán reforzados y el sol, el sol sale cada día, siempre sale el sol. Vamos. Me gusta, me encanta esa visión, Pera, y bueno, eso, que mientras que sale el sol, lo que haremos es, cada uno de nosotros estar ahí dando, poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Como has dicho antes, eso, cada uno dando lo mejor de sí, ¿no? Para cuando pase esta etapa, pues estaremos todos más fuertes que antes, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí, Diana. Sí, sí, ya lo creo que sí. Bueno, yo soy optimista de, por nacimiento soy optimista, ¿no? Y pienso que, que sí, que sí, que iremos para adelante y que la cosa, la cosa, ganaremos este partido también, seguro, más pronto que tarde. Muy bien, Pera, pues muchas gracias por compartir conmigo estas reflexiones hoy. Muchas gracias a ti por invitarme y muy contento de haber podido hacerlas en este foro tan importante. Gracias, gracias. 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 Gracias.